Francisco Sanchis la mencionó, no debió hacerlo, me hizo una como aquella presentadora que mencionó el nombre del artista antes de que viniera el artista, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con ella diferentes vertientes. Es buena amiga, excelente, una dama espectacular, un trato exquisito. Y lo profesional, ya eso es adicional. La gente sabe la calidad que tiene, hemos tenido en este estudio la oportunidad de disfrutar de su talento. Yocasta Díaz con nosotros. Ay, gracias Francisco, feliz y contenta de estar contigo aquí. Estoy con Francisco, estoy con Francisco. Pero ya estaba tranquila, ella se monta también. Sí, yo me monto en un personaje que es el carnaval, y tú sabes que yo soy una mujer de carnaval, y yo no escapo a eso, más en febrero. Mira, muchas personas están deseando que tú vuelvas a la televisión de Santiago. Vámonos ahí antes del carnaval, a la televisión de Santiago. Por ejemplo, una de tus etapas es entretenido, vamos a decir así. Esa es la etapa que me abrió las puertas a Santiago de los Caballeros con Emanuel. Que entretenido ha tenido muchos talentos que salieron de ese proyecto, y bueno, ya está en otros lugares. Pero, ¿qué tiempo duraste ahí? Bueno, en entretenido duré aproximadamente un año trabajando en el proyecto, y fue una casa interesante aquí en el Canal 29 con Emanuel Invert, que es un excelente productor, hay que decirlo, muy exigente. Se exilió, pero... Se exilió. Le dijiste viejo, pero eso lo dijiste tú. No, no, no. Emanuel, que vive en Estados Unidos ahora, pero debo decir que aprendí muchas cosas, y fue una gran escuela para mí. Antes de entretenido, ¿tú habías hecho radio? Había hecho radio y sigo haciendo radio todavía. No, ok, así, haciendo radio, pero entretenido te dio la conexión con la gente de que pudiera agarrar la voz y ponérsela a una figura. Exactamente. La radio, para ti, es algo súper importante porque tienes una de las voces más buscadas y más exquisitas de La Vega para el Mundo. Exactamente. Bueno, gracias a Dios a la oportunidad que tuve aproximadamente en el año 2002 de entrar a Grupo Medrano, donde sigo todavía. Primero, mi escuela fue el teatro. Después del teatro, entonces, inicio con lo que fue mi escuela, que ha sido hasta ahora Grupo Medrano. Entonces, Grupo Medrano con Canal 5. Sigo ahí todavía, Canal 105.1, que es una emisora que la conoce el país completo. Y como voz institucional dentro de la emisora, gracias al señor Roberto Rodríguez. Y ahí estamos, y esa es mi casa. Mira, con el respeto de muchas personas que yo he tenido contacto y todo eso, pero a Roberto hay que sacarle su comida aparte. Sí, era como radiodifusor, es excelente con todos los años. Él te dirá en un ratito todo lo que ha pasado ese hombre dentro de los medios de comunicación. ¿No le gusta? Bueno, carnaval, desde que, bueno, ustedes no terminan uno cuando ya están en el otro. No, porque el carnaval en la ciudad de La Vega se trabaja el año completo. Eso es una industria que nosotros hemos venido trabajando a través de los años, con los artistas internacionales, con todo lo que son las visitas que tenemos, de cientos de miles de personas cada domingo en el carnaval de La Vega. Nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos de la difusión que el carnaval ha tenido a través de los años, a nivel nacional e internacional. Tú y Roberto se han convertido en, bueno, Batman y Robin, pareja inseparable. La pareja inseparable. ¿Robin es? No, no, tranquila, tranquila. La pareja inseparable, una pareja que, como pocas en los medios de comunicación, ha podido hacer el match. Tú sabes que, Roberto, cuando me llamó para hacer esto a mí, el señor Rubén de Lara, que ustedes conocen, Rubén, que por muchos años estuvo con él, pues decide retirarse un tiempo de lo que es el carnaval de La Vega. Y Roberto me llama un día y me dice, mira, yo... ¿Y cambiaron a Rubén por Yocanta? No, o sea, no, que don Rubén se retiró por un tiempo del proyecto, del carnaval. Y cuando Roberto me llama y me dice, mira, yo sé que tú lo que quieres trabajar es televisión, porque este hombre me ha llamado y me ha dicho, yo quiero que tú trabajes en el carnaval. Y yo, ay, qué bueno mi oportunidad de yo trabajar en la televisión. Y ahí mismo se me cayeron los palitos. Porque él me dice a mí, yo sé que tú lo que quieres es trabajar televisión, pero yo te quiero para radio. Bien, bien. Y yo ahí mismo le dije, bueno, está bien, ok. Recogiste los palitos otra vez. Sí, recogí los palitos. Bueno, pues está bien, no hay problema. Pero donde me sentí segura fue cuando él me dijo, no te preocupes, yo te voy a enseñar todo lo que yo sé. Tres años después, tengo que decir que... ¿Qué hay que hacer para él? Porque, bueno, no sé, no sé. ¿Para que me enseñe algo también? No, no sé, de verdad. Pero si realmente se han recogido los frutos, hemos tenido unos buenos años dentro del carnaval. Y en el año 2000. O sea, la animación, como ustedes se entienden dentro de esto. Que eso es muy importante también, tú tener una buena comunicación con tu compañero. Y yo creo que sí, hemos hecho un balance interesante. A la gente le ha gustado, es lo que yo entiendo. Tú lo has contagiado a Roberto. Sí, claro. Ese señor lo ha contagiado de juventud. ¿Cómo que señor? ¿Cómo que señor? Eso es el que lo dice, este señor que está aquí. Pero tú tenías que verlo brincando. Después de que ustedes saben que a Roberto el Pobre le dio un infarto al otro día. Pero él estaba brincando en el lanzamiento en la capital. Ay, Jesús. Dios mío. No, de verdad, tengo que reconocer que una de las mejores parejas que vi en animación en tarima. Gracias. Porque pude ver videos de ustedes. Es la que tú conformas junto a Roberto. En breve estaremos hablando con esa gloria de la comunicación de este país. La radiodifusión en algún lugar, en letras doradas, debe tener ese nombre ahí. Porque escuchar su voz es identificarse en diferentes etapas de la vida. Y uno de verdad tiene que reconocer eso. Yocasta sigue conmigo. En breve tenemos a Roberto Rodríguez y Música con el Prodigio.